Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Aziz, bienvenidos a el episodio 4 de Pokémon Type Lock, tipo Lock, ya sabéis, como queráis llamarlo. Y bueno, en resumen, estamos jodidos, ¿vale? En el último capítulo intentamos entrenar, o sea, capturar, perdón, a dos Pokémons, cosa que no pudimos hacer. Tuvimos que cambiar una norma, a veces estas cosas cuando te inventas una serie pasa que tienes que invertarte normas sobre la marcha porque es que no hay más remedio porque si no hubiera terminado el Lock, simplemente porque me había pasado de nivel del gimnasio. Así que dijimos que un Pokémon se puede pasar dos niveles del siguiente gimnasio. Tenemos a Hypno al 17 ya y es lo que vamos a hacer básicamente. Dadme un segundito porque voy a mirar también a qué nivel está. A ver, perdón, discúlpenme, discúlpenme, lo estoy mirando rápido. Líderes... joven. Bueno, líder... joven no, esmeralda, porque a veces es diferente. Líderes de gimnasio y alto mando. Petra, Marcial, al 19, Macujita. Como mucho podríamos subir a Hypno al 21, ¿vale? Así que vamos para allá. Espero capturar, sinceramente, las siguientes rutas. Dijimos que nos íbamos a saltar a este parguelón. A este parguelón también. Y a este también. Y bueno, pues tenemos a un Hypno. Un momento, que no sé si he curado. ¿He curado o es que no me han quitado vida mientras leveleaba? He curado, he curado. Vale, vale, vale. Portazo amortiguador, agua lodosa y encanto. Encanto lo bueno es que baja mucho el ataque. Entonces si vemos que estamos apurados podemos tirar un encanto, nos podemos curar con amortiguador. Bueno, se pueden hacer cositas. ¿Lleva valla? No. Le voy a poner la valla por si acaso. Le voy a poner por si acaso la valla también. Corte dijimos que no lo podía aprender. Le voy a dar la valla. Tenemos cuatro. Vale. Porque corte dijimos que no, ¿verdad? Efectivamente. Si no, le quitaríamos portazo por el hecho de fallar. Porque portazo falla muchísimo. Vamos para allá. Primer líder. Hola, soy Petra, líder de gimnasio de Ciudad Férrica. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate? Vamos para allá, estoy nervioso. ¿Se puede terminar aquí todo? A luchar contra el líder, Petra. Lodred. Joder, macho. Vale. Tenemos a Cura. Lo he dejado cerquita del 18 para aprovechar el bug. Y si puedo, después de matar al primero que suba el 18. Me vamos a meter en canto. Por lo que pueda pasar, ¿vale? Porque es muy atacante físico. No me preocupa tanto por el lado especial. Golpe cuerpo, ¿veis? Y me da un crítico. Pues no, la verdad es que estupendo. Voy a echarme a Montecuador. Porque con un crítico me ha quitado eso. Significa que si no me da crítico... Me debería curar menos. Me debería dar menos. Bozarrón. Vale. También físico. Vale, me quita poquito. Eso es lo que quería. Agua lodosa. Vale. Le bajo la precisión. Bozarrón ha fallado. Estupendo. Creo que con un portazo... Vale, utiliza pociones. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Tendrá dos pociones? Ahora lo comprobaremos. Falla portazo, tío. Es que falla portazo. Menos mal que Bozarrón también está fallando. Que flipas. Portazo falla muchísimo, tío. Vale. Loadred fuera. Sube el 18. A ver si aprende algo, por favor. Que no sea portazo. Onda volteo. Y no falla. Sí. Sí, 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 sí. Fijaos lo que os digo. Que no le voy a quitar ni encanto ni amortiguador. Le voy a quitar portazo. Me da igual. Me da igual. Agua lodosa y onda volteo. Oh, qué gusto, niño. Flareon. Agua lodosa. Vale, vale, vale. No debería ser un problema gordo. Está el 12 encima. Agua lodosa. No le mata. Tío, aquí defensa especial tiene Flareon, ¿no? Dulce aroma. Vale, vamos a meter un onda volteo. Que sabemos que no va a fallar. Onda volteo. Vale, va a curar. ¿Tiene absorbe electricidad? No me lo puedo creer, tío. Esta es mi suerte, eh. Agua lodosa. Flareon con absorbe electricidad. Hostia, qué buena habilidad, eh. Me va a obligar a gastarme encima aguas lodosas. Le bajo la precisión. Vale, placaje, no me preocupa. Un golpe crítico encima. Me ha metido una hostia para hacer golpe crítico. Agua lodosa. Tengo que gastar PP de agua lodosa porque onda volteo se lo chupa. Vale. Y el último que debe estar al 15. Hay lugar. Buf. Agua lodosa. Aún así le voy a bajar el ataque por lo que pueda pasar. Maldición. Uf. ¿Qué hace? Velocidad bajó. Ataque subió. Defensa subió. Le bajamos el ataque. Ahora está en menos uno. Que se ha subido uno. Yo le bajo dos. Vale. Le meto una agua lodosa. Ahora está con el ataque en cero. La defensa física no me preocupa. Y después de bajarse dos veces la velocidad, a lo mejor soy más rápido que él. Agua lodosa. Le tiene que quitar más de la mitad posiblemente. Vale. ¿Qué lleva? Vaya, ¿no? Vaya aranja. Vale. Ahora está con el ataque a cero. Agua lodosa. No falles. Soy más rápido. ¡Vamos! Y nos hemos conseguido pasar la primera medalla solo con un Pokémon. Y con cuatro o cinco tipos cancelados. No sé cuántos ya, tío. Cinco tipos, me parece. Fuego, tierra, roca. Volador normal. Sí. Efectivamente. Vale. Subimos con himno al 19. Subimos con himno al 19. Te entrego la medalla piedra oficial de la liga Pokémon. A circa, ¿no? 1.500. Medalla piedra. Danos una MT buena, por favor. Perdón por la cámara. Veo que hoy está haciendo cosas raras. Lo hace cuando le apetece. La medalla piedra potencia el poder de ataque de tus Pokémon. También les permite usar la corte. Además, quiero darte esto. MT 39. Que no será tumba rocas. Ojalá fuera tumba rocas. A ver, ¿qué es? Drenadoras. No puede. Vale. Bueno, hemos derrotado a Petra. Tenemos una medallita. Pensaba que me daría algo. No me acuerdo. No sé por qué he pensado que me daría algo. Vale. Ahora abajo hay una... Ah, vale. Hostia. Uy. Es que hay otro combate, tío. Es que hay otro. Es que hay otro combate, niño. Madre mía. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo zonas de corte. Tengo zonas a las que puedo acceder con corte que ya lo puedo hacer fuera del combate. De momento vamos a terminar con esto rápido. Lo más rápido que podamos. Vale. El de Devon. Ah, eres tú. Tú fuiste el que me ayudó en el bosque Petalia. Ayúdame otra vez. El equipo ha robado mis piezas Devon. Si no las recupero voy a tener problemas graves. Vamos para allá. No recuerdo exactamente con quiénes peleamos. Así que vamos a ir con cuidado. Ludicolo. Aquí fue donde no atrapamos a Gardevoir. Perdón. Nos salió Gardevoir. Vale. Esta señorita creo que me pilló de todas maneras. Joder, tú. No vamos a levelear más. Ah, sí. Por cierto, ha sido buena zona para levelear por los tiranitas y tal. La verdad es que estaba muy bien. Aquí me suena también que peleamos con casi todos. Pero bueno, por si acaso. Vale, aquí está el señor Peco. Oye, ¿ahora qué hago? Estaba paseando con mi Peco cuando un gamberro con muy mala pinta se abalanzó sobre nosotros. Ese desgraciado se alargó con mi Peco precioso. Buah, Peco vuelve. Vale. Vamos para allá. Hay que derrotar a este que tampoco... Aquí ya entramos también. No conseguimos atrapar a nadie. ¿Había una Pokéball que no pillamos? Vaya papaya. Vaya papaya. Vaya papaya. Y esto, ¿vienes a por mí? Pues te voy a dar una buena. Vale. Por todos los Pokémon. Este Pokémon que secuestraba el resultado será una carga inútil. Y pensar que me he escapado a todo correr por esta birria de túnel. ¿Tú quieres luchar conmigo? Vamos para allá. Que no me des mucha experiencia, por favor. Y ya está. Eso es lo único que te pido. Numel. Vale. Una agua lodosa. No me debería dar mucha experiencia. Agua lodosa la cierta. Adiós. Vale. Bien. Recuperamos las piezas. Paso esto rápido que es un poquito tal. Ahora este me dice que me lleva a donde quiera. Y nos vamos a la zona de abajo. Vale. Un Magmar. Un Magmar hubiera estado guapo también, ¿eh? ¿A quién no pudimos atrapar aquí? Ah, sí. Era Shelgon. Era Shelgon. Hubiera estado bien también Shelgon, ¿eh? Difícil de mantener con vida. Ahora ya nos deja entrar por aquí. Que no me acuerdo si me daban algo aquí. Te dan pistas, ¿no? Te dan pistas de por dónde ir. Vale. Vale. Y aquí con corte podríamos venir. Pero también hay muchos combates y tal. No pasa nada. Ya volveremos cuando tengamos un equipo un pelín más. Un pelín más tal. Hemos venido por arriba antes, ¿verdad? Sí. Joder. Joder. Están saliendo un montón de Pokémon diferentes. Ductrio. No he acelerado. No he ido con las deportivas puestas, ¿eh? Vale. Reduce Clops. Al 9. Tinieblas. Vale. Mucha experiencia, tío. Muy cerca del 20 ya. Ahora hay combate con Aura a la que le puedes decir que no. Y es cosa que voy a hacer. Le voy a decir que no. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Las piezas de Ebon? ¿Las recuperaste? Es absolutamente genial. Muchísimas gracias. Toma otra Super Bowl. No nos viene mal. Porque estamos en la Icos de pasta. Acompáñame, por favor. Es el segundo piso de Ebon. Aquí está el despacho de nuestro presidente. Bueno, solo quería decirte cuánto aprecio. Por cierto, ese paquete que nos has devuelto. ¿Podrías llevarlo a los astilleros de Ciudad de Portugal? Sería horrible que nos lo volvieran a robar. Así que puedo contar contigo para que te ocupes de esto. Bien. ¿Puedes esperar un segundo aquí? Nuestro presidente querría hablar un momento contigo. Acompáñame, por favor. Aquí es. Adelante. Soy el señor Peñas. Presidente. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos ha salvado solo... No nos ha salvado... No. Nos ha salvado no solo una vez, sino dos veces. Eres una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor. Tengo entendido que vas a llevar un paquete a los astilleros que hay en Portugal. ¿Podrías parar de camino un segundo en Pueblo Azuliza? Te agradecería que le entregaras una carta a Máximo en Azuliza. Tuvo la carta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Azzi puso carta en el bolsillo. No sé si lo sabrás, pero soy un gran presidente. Nunca me he aprovechado de nada y siempre devuelvo los favores. Por eso quiero darte esto. Poken Up. Vale, lo de... Básicamente, nos añaden el Poken Up. Lo bueno es que creo que en Azuliza... Creo que en Azuliza nos dan la caña vieja. Con lo cual podremos volver a los pueblos de atrás a pescar. Vale, espérate que ha hecho lo del móvil. Selecciono el Poken Up, perdón. Agenda del móvil. Llamada. Hacen lo de que te estoy viendo desde la ventana. Vale. Nos dejan libres. Nos dejan libres. Curamos. Disponemos de un total de... Una Super Bowl seguramente, ¿verdad? Una Super Bowl. Con lo cual vamos a comprar más. Habremos... Pasándonos el gimnasio habremos conseguido algo de pasta. Sí, 2500. Vale. Vamos a pillar... 10. Vamos a pillar 10 y que me den una Honor. 10 Poké Balls, una Super y una Honor. Bueno. Y aquí está Aura. Vale. Creo que... ¿Cómo llevas la Poké? La mía es aceptable. Así que nos echamos un combate. No. Pero bueno. ¿Acaso no has estado entrenando tus Pokémon? Nosotros para unos Pokémon no has estado criando a los que tienes. Pues está entrenando que se precie y debería hacerlo. Adiós, Aura. Lo siento, chumísimo. Pero no. Eh... A ver, las gemelas a Miami... Nada. Aquí abajo sí que estuve... Aquí peleé por... Para que me dieran pasta, ¿verdad? Sí. Vale. Vámonos. Nos hacemos el bosque hacia abajo. Ya os digo. Ahora viene... Rezar para capturar. ¿Vale? Porque si no estamos bastante apurados. Vale. Hablamos directamente con el señor Arenque. Hola. Un segundo, Grumete. Peco, para una vez. Eh, si eres ácid. Tú salvaste a mi Peco del alma. Te debo una muy gorda. ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Tienes una carta que llevar a Zuliza y un paquete para Portual. No. Vaya vida tan movidita que llevas. Pero bueno. Por supuesto. Lo que pides no supone ningún problema en absoluto. Tú hablas con el nombre adecuado. Vamos a poner Rumbo Azuliza. Sí. Rumbo Azuliza. Levadan Claspeco bonito nos vamos. Vamos para allá. Vamos a dejar el paseíto en barco. Ruta 105. ¿Quién me llama? Bip. Papá. Así. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuánto viento hace? El señor Bellas de Debo me ha contado lo de tu Pokenava. Así que he decidido llamarte. Parece que te va bien y me alegro por ello. Cuídate mucho. Vale. Papá Norman. El otro papá no sé qué nombre tiene. ¿Te imaginas? Una vez vi un vídeo de no sé quién. Supongo que sería de Carimero. Diciendo que si en tercera generación cambias todo lo que haces con Máximo. ¿Lo haces con tu padre? Por fin sería una historia buena de un padre en Pokémon. Pero que decidieron hacerlo con Máximo en vez de con el padre. Egrume, te hemos arribado a Azuliza. Supongo que has venido a entregar esa carta. ¿Cómo se llama? Máximo. Vale. Pescadoire. ¿Dónde estás? Pañuelo Seda. Uh. Uh. Para cuando tengamos un atacante. ¿Es el pañuelo Seda? Sí. Vale. Para cuando tengamos un atacante... Bueno. Con ataques normales. Tú me das... ¿También has devuelo? Sí. Vamos. Caña vieja. Vale. Sí, 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 sí. Vale. Esto era... Ha sido el Select, ¿verdad? Sí. Vale. Pues vamos a Mochila. Sé que son Pokémon al 5. Pero... Puf, lo que pueda atraparme viene de locos. Esto es... Esto es Azuliza. Hacia allá es... Ruta 107. Esto es Azuliza. Aquí son dos rutas. Hacia arriba es... Ruta 106. Vale. Tenemos tres rutas aquí. Arriba... Vale, vale, vale. Hoy vamos a terminar el capítulo atrapando... Por lo menos un Pokémon o dos. Eso teniendo suerte. No. Azuliza. Empezamos por Azuliza. Vamos para allá. Lo pica. ¿Han picado? No le da al botón que era. Soy imbécil. ¿Han picado? Un Pokémon ha picado el anzuelo. Recordamos... Tipos baneados. Fuego, tierra, roca... Normal, volador. Apareo. Dragón, tierra. No podemos. Tenemos baneado el tierra. Si fuera dragón puro, tío... No podemos. No pasa nada. No pasa nada. Sabemos que era difícil. Ruta 107. Han picado. No quiero mirar. ¿Un nido en algo así? Seeking. Vale, agua. Agua. Agua no estaba neado. Encima, Seeking me gusta. Y al 9, ¿eh? Chorro arena. Un Seeking que se hace daño a sí mismo. Soy... Tengo una mala suerte, pero bueno. Hay que atraparlo. Le tiro una Poké. Por probar. Uno. Dos. Tres. Ya tenemos dos Pokémon. Vale, vale, vale. Hostia, vale. Agua. Agua puro, agua puro. Quiero ponerle un mote a Seeking. Sí. Se va a llamar... Sí. Seeking. Así, pero he escrito mal, ¿vale? Vale, hemos visto que tiene chorro arena. Lo cual le hace daño a él. Y a la mayoría de mi equipo. Crea una tormenta de arena. No es la mejor habilidad del mundo, pero... Tiene cola férrea. Fuego fatuo. Y rayo aurora. Vale. Es bueno en especial, ¿verdad? No. Es mejor en ataque físico. Vale, vale. Pues cola férrea no viene mal. Vale. Seeking al 9. Viene bien para capturar por el... Aunque sea para meter el chorro arena, ¿eh? Aunque sea para meter el chorro arena y... A lo mejor un fuego fatuo y tal. Los pueden venir bien para capturar, ¿eh? Vale. Ruta 106. Vamos a ver. Me gusta el juego este de adivinar qué Pokémon es. He dicho Nidoran y Jera Seeking. Bueno. He acertado la generación, por lo menos. Tiene pinta de bicho, ¿eh? ¡Ah! Bueno. Lo podemos gastar. Remorite es agua puro, ¿no? A ver. Disculpenme. No vaya a ser que la caguemos. El chorro arena le quitará un poquito de vida, aunque no creo que sea difícil de atrapar. Un segundo. A veces me bailan los tipos, gente. Es agua puro. Evoluciona a Octillery a nivel 25. Que también es agua puro. Vale. Estupendo. Ninguno coge un tipo raro ni nada. Fantástico. Un Remorite al que directamente le vamos a meter. Bueno. Ya he metido el chorro arena. Vamos a quitar a Seeking. No vaya a ser que fallemos la pokeball y nos salga un trueno. ¿Vale? Hace excavar, de hecho. Mira. Por supuesto. Me hace daño a mí. Me hace el encanto. Yo que sé. Vale. Ya le ha quitado vida. Ahora sí le vamos a meter una pokeball. Y encima cada dos ataques de tormenta arena no le van a... ¿Sabes lo que os digo, no? No le va a quitar vida. Venga, va, por favor. A B abajo. 1, 2, 3. Vale, vale. Ya tenemos otra vez 3 pokémons en el equipo. Es verdad que 2 vuelven a ser del mismo tipo. En caso de que nos maten tanto a Seeking como a Remorite no se puede gastar al otro. Pero por lo menos tenemos más pokémons. ¿Quieres ponerlo en mod de a Remorite? Sí. Se va a llamar... Octodad. Uy. Oct... Octodad. Vale. Como esperemos que llegue a ser un Octillery. A ver qué tal nos ha salido este Octodad. Tiene Excavar, que eso nos viene bien para... Evita los efectos secundarios. Ah, bueno. Eso es lo de que si te puede... Que si Onda 3 no te puede paralizar, no te paraliza nunca. No, eso está guay. Vale. Buen atacante especial, con buena velocidad. Y solo tiene Excavar. Ah. Vale. Bueno. No pasa nada. Drenadoras puede ser un buen... De hecho no lo hemos pensado, pero... Drenadoras... Puede Seeking, que es físico. ¿Y corte? Joder, puede Remorite, que es especial, tío. Al revés del mundo. Tenía que haber sido al revés. Drenadoras para Remorite. Y... Vale. 20 minutitos. Estupendo. Vamos a terminar de capturar hoy. Vale. Vamos primero a la cueva, te diría. Aquí está el pescador. Que nos lo vamos a saltar. Primero a la cueva. ¿Vale? Pokémon de la cueva. Maitiena, siniestro. ¡Ah! Qué rico entra esto. No es normal, ¿verdad, Maitiena? Es siniestro puro. Qué rico entra este Maitiena, niño. Vale, vamos a cambiar. El problema es que es siniestro. Como tenga algo trollo triturar y tal, nos jode. Hemos metido la tormenta para que le vaya quitando vida residualmente. Desquite, tipo lucha. No me preocupa. Vale. Vamos a... Probar con una Poké. Es un Pokémon que no debe tener un ratio de captura muy alto tampoco, ¿no? Uno. Dos. Tres. ¡Sí! A la primera. Vale, vale. Por fin están saliendo las cosas. Por fin están saliendo. No tendrá intimidación. Bueno, no la tiene. ¿Cómo llamo a Maitiena, tío? Por las risas. Tampoco soy, como veis, tampoco soy el más original poniendo motes. Vale. A ver cómo tenemos esta Maitiena. Que no me he equivocado, que sea siniestro puro. Es siniestro puro. Otro con polvo escudo. Bien, buena habilidad. Atacante físico, por supuesto. Con hoja afilada. Inversión, desquite y ciclón. Ciclón es físico en esta generación. Es especial, no me acuerdo. Inversión, bueno. Si le podemos enseñar corte y ponerle el pañuelo seda, por ejemplo. No. No estaría mal. No puede, por supuesto. ¿Cómo va a poder? Vale. Ahí arriba, de hecho, hay un objeto. Un segundito. Vale. Ay, pero hay que hacer surf. ¿No sería en esta roca? Sí. ¡Oh! Un restaurar todo. Qué bien, niño. Qué bien. Vale. Vamos a curar. Vale. Y nos vamos otra vez para arriba porque hay dos zonas de pesca. Quiero volver a Petalia, sí. Rumpo a Petalia. Ahora sí que pasamos esto rápido. Tiri, 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 tiri. Vale. Tenemos. Aquí ya capturamos. Vale. Aquí dentro tenemos este laguito en Ciudad de Petalia. Vamos para allá. Vale. Vamos a cerrar de no verlo. Va a ir a ser. Hostia, ese es un grito que me suena mucho, tío. No lo voy a poder atrapar seguro. Tiene que ser normal o algo así. ¡Oh! ¡Claro que me suena porque es mi inicial favorito! Vale. 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 Le hemos metido el chorro de arena. Está en nivel 10, eh. Uf. Planta veneno. No tenemos... No. Tenemos normal, volador, tierra, roca, fuego. Vale. Le hemos metido ya el chorro de arena. Vamos a meter a cura porque no me fío de que tenga hoja afilada o látigo cepa o algo así. Y es un Venusaur, ¿vale? Rencor. Fallo. Estupendo. La tormenta de arena que le haga un poquito de daño. Le voy a bajar la vida. Yo creo que incluso le podría meter un onda a voltio. Hostia, su perdiente. Me quita la mitad de la vida. ¡Ay! La valla. La valla me ha salvado la vida. Igual le metemos una super ya, eh. Le tiro la super. A ver, abajo. A ver, abajo. A ver, abajo. Por favor, sería increíble. ¿Uno? ¡Dos! Hemos gastado nuestra mejor opción. Vale, si tenemos que gastar aquí una cura, se gasta, eh. ¿Con la honor? ¡Uf! Tiene gancho alto. No me quita vida. Le sigue bajando la vida. Le vamos a bajar el ataque. Más todavía. Vale, tiene rencor, gancho alto. No me preocupa. Tengo alguna poti por ahí o algo. Tengo solo el restaurar todo. Vaya cereza. Parálisis. Vale, no tengo todavía... Le voy a meter otro encanto. ¡Ah! Que tengo amortiguador. Yo pensando en gastar. ¿Soy tonto? Estaríais... Los que estéis viendo esto estaríais diciendo... Pero que tienes amortiguador, gilipollas. ¿Qué haces? Y tenéis toda la razón del mundo. Tendría que haberme esperado. Tendría que haberme esperado, tío. A tirar la super... Gancho alto. No me preocupa. No me preocupa. Que aguante, que aguante. Me encanta. Me da igual. Arañazo. Superdiente. Ya está en amarillo. Me curo. Superdiente. Deja de tirarme superdiente. Gancho alto. Gancho alto. Arañazo. Rencor superdiente. No me puedo matar con nada de lo que tenga. Pokéball. Tengo seis. Algo para paralizar sería increíble. Es que tengo... Tengo fuego fatuo con Seekin. Ya. Amortiguador. Me da un crítico. Sigue quitándole vida. Pokéball. Por favor. Por favor. Uno. Dos. Tres. Otro superdiente. Me tengo que curar otra vez. Amortiguador. Superdiente. Joder. Con el superdiente de los cojones, tío. Hostia, ni se ha movido ahora. Gancho alto. Me tengo que curar. No me quedan muchos turnos, eh. Hostia, la tormenta no afloja, eh. La tormenta no afloja, eh. Pensaba que duraría solo cinco turnos. No duraría todo el combate, tú. Uno. Sabemos que meter a Seekin es tener tormenta todo el combate. Eso es un coñazo. Bueno, me queda una oportunidad, eh. Si no, se muere. Por favor. Por favor. Lo hemos intentado todo, muchachos. Otra opción era intentar quemarle, pero ya... Le queda... Una última, eh. Pero me podrá matar con algo a... A ver. Es que, claro. La puta tormenta. Si no le atrapo... Un momento. Perdón. Perdón. Ya sabéis, mis perras. Eh... Si le lanzo a la pokebol y no la atrapo... Él me puede lanzar un ataque. Y después la tormenta de arena va a hacer su efecto. Con lo cual morirá Hypno. Merece la pena perder a Hypno sí o sí. Por... Por un... Por un... Por un Venusaur. Hombre, por un... Si fuera en cambio, sí. Si... Estirarle una pokebola a un Venusaur no se va a atrapar. Me curo y que le mate la tormenta de arena. Lo siento. No he podido. He intentado... La única otra opción que tenía era... Me iba a hacer superdiente y me iba a dejar con 4 PS. Me iba a dejar con 4 y la tormenta me quitaba... 4. Me mataba. Superdiente tenía 8. Me dejaba con 4 y la tormenta me quitaba 4 justos. Me mataba justo. Con un PS más se me hubiera quedado en un PS. Es lo que hay, gente. Hemos tenido mala suerte, pero... Oye, lo hemos intentado hasta el final. Nadie puede decir que no lo hemos intentado hasta el final. Vale, 31 minutos. Nos queda una ruta arriba... Que yo creo que la vamos a hacer. Voy a intentar... Dejarme todas las zonas en las que pueda atrapar. Preparadas, ¿vale? ¿Hechas? Ah, bueno, pero no tenemos Pokéballs, niño. No tenemos Pokéballs. No tenemos... O sea, claro, no tenemos... Y tenemos 500 de dineros. ¿Algún combatito así tonto que pueda hacer? A ver. ¿Algún combatito así chulo? El... Este ya lo combatí. Vale. Ya os dije que iba a hacer capítulos de media. Ahora 40, 45. No me molesta, ¿eh? Hacer capítulos largos. Vale, a ver el este. Esto estará a nivel 3 y tal. No creo que me dé mucho problema. Furret al 6. Solo tengo excavar. Nada. Furret al 6. No me la voy a jugar. Esa cara. Y Lantern. Claro, no puedo levelear porque es combate sin cambio. Vale. Sube al 20, himno. No pasa nada porque podemos subir hasta el 21. ¿Cuánto dinero me ha dado? Podemos vender algo también, ¿eh? Tengo cositas para vender. Me ha dado 100 de pasta. Tengo que tomar por el culo, tío. Vale, a ver. El combate doble sí que no lo quiero hacer. Porque los dobles, ya sabéis... Ahora, ¿por qué sí que me han visto? Es porque antes solo tenía un Pokémon. Y cuando tienes un Pokémon no es obligatorio y ahora sí. Hostia. El combate doble no lo quiero hacer, ¿sabes? A ver, tienen que estar a nivel... Squirtle y Persian. Octodad y Cura. Mira, Octodad se esconde. Himnos encarga Squirtle. Eso para empezar. Espero que Remorail sea más rápido que Persian. No creo, ¿eh? No creo porque Persian es rápido. Octodad 42. Provoco un Remolino. Remorail se esconde. Y Remorail no va a recibir ese ataque. De hecho, con suerte, me lo cargo ahora. Le saco 14 niveles, amigo. Onda volteos clave. No falla por la parte especial. Vale. Me han dado 144 de pasta. Vale. Tenemos algo. Tenemos algo. Y aquí podemos vender... Vamos a ver qué podemos vender. La Miniseta. Teníamos una Miniseta, ¿no? Hola. Vender. A ver. Pokéball no. Tengo. Mira. Te puedo vender. Hostia. Esto duplica dinero. Vale. Miniseta. Se vende bajo predio. 250. Mejor que nada. Flauta azul. 50. Me sirve. Piedra lunar. Nada. Agarra rápida. 50. Nada. ¿Qué más? Las vallas. Te restaura PSs, pero puede confundirte. Esto que vale 10. Nada. Es que para esto... Vale. Vamos a hacer un combatito más. Yo qué sé. Contra él. Vamos con... ¿Qué atacas tenía? Jijiji. Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Ciclones, que tampoco... Desquite. Vamos a equiparle. Un segundo, ¿eh? ¿Tenéis prisa vosotros, o sea que no? Yo tampoco. Vamos a equiparle el monamuleto. Dar. Ajijiji. Estamos sacando pasta de debajo de las piedras, ¿eh? Y me la voy a jugar a pelear con este pavo. Tiene que tres o cuatro, si no recuerdo mal Vamos a ver, vamos a ver Esto es así, vamos justos de pasta Necesitamos pokeballs Tiene tres, Ivano, Squirtle Vale, al cinco Hoja afilada Estupendo Shroomish Shroomish ya se me complica un poco Shroomish Ciclón Hidropulso Vale, y coffin Vale, terminamos aquí Me da 500 pavos No sé si, serían 280 Que me han duplicado a 560, vale 500 está muy bien Vamos a comprar Porque ya tendremos para Sí, tendremos para unas ocho Son 8 Vale Más la que teníamos, 9 9 pokeballs para una última opción de captura Aquí abajo ¿Qué os iba a decir? Aquí en Ciudad Férrica sé que no hay lago Y esto de abajo ya no es Ciudad Férrica Esto es ruta, vale Ok Pues nos queda solo esta ruta de arriba Esta La 115 La 115 es la última opción que tenemos en este capítulo De capturar Y lo vamos a hacer Lo de antes Metemos a Seekin Aunque sea Si vemos que es difícil Le metemos también el Fuego Fatuo ¿Vale? Y la Tormenta de Arena Para que le vaya quitando vida poco a poco Han picado Un Pokémon ha picado el anzuelo Esto y nos despedimos Vale, será chungo de capturar Será chungo Será chungo Chorro de Arena Será chungo Le meto el Fuego Fatuo Le meto Estado Nieve Polvo De momento como ataque No es muy... Me la ha jugado al Fuego Fatuo Pero Ahora está quemado Y le irá bajando la vida Tío Tampoco tengo muchas oportunidades Solo tengo Pokéballs Me jode tío Que a Seekin también le afecte La Tormenta de Arena Tío Por lo menos a él no Estaría bien eso Nieve Polvo Vale De momento tiene nieve Polvo solo Está quemado Con algo de vida bajada Puede ser Hitmonchan Uno Hitmonchan dos A la de tres Se ha jodicado El caballero Vamos Hitmonchan atrapado Uff ¿Quieres ponerle un mote A Hitmonchan? Sí Como sabéis No sé si lo sabéis Pero en mis series Y en mis partidas El Pokémon de lucha que tengo Siempre se llama Mister Espacio Mister Bueno, en este caso es Mister Si fuera chica sería Missis Mister Osh Mister Hostias Bueno, lo he separado Mister hostia Me parece más Una hostia De verdad que de normal Lo ponía junto Vale Oye De como estábamos A como estamos ahora mismo No hay Bueno De tener un Pokémon A tener Dos de agua Uno de siniestro Y uno de lucha Tiene evasión En tormenta de arena Vaya combo Con Seeking Le hace daño Pero Por supuesto Ataque físico Defensa física Buenas defensas También Lo único que tiene bajo Es el ataque especial Pero buenas defensas También Patada ignia Especial Estallido Especial Y nieve Especial Por supuesto Puede aprender corte Puede aprender corte Que es físico Y le podemos poner El pañuelo Seda Eso es Y por lo menos Tiene un ataque físico Y con el pañuelo Seda Que pega como si fuera Stab Supongo Más o menos Un 1,5 Bueno Vale gente Pues ahora ya si Lebelearé un poquito No me quiero pasar Rollo que al Máximo Pokémon Estaba al 19 Del otro Que rollo Al 16 17 Todos Más himno Al 20 Que irá Bien Yo creo que Es bueno accionar Lo veré Vamos a guardar Para que no se me olvide Que ha sido un capítulo increíble Hemos podido capturar En un montón de rutas Menos a Venusur Y menos en Ah bueno Y nos ha salido un Vibraba También que no hemos podido Así que nada Espero que os esté gustando Si es así Hábelo saber Como en el like Un comentario Y una suscripción Nos vemos mañana Con más Adiós ¡Suscríbete!